I can't see you Fuiste ave de paso Y no sé por tu razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos cimentamos La locura del amor Llenaste a mi vida Y después te vi partir Sin decirle adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Ser solamente cubrido Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Junto esta mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Mujer Solamente Dormir Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Y que te sientas Mujer Solamente Conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y se presentó Y se presentó Y ya Vos sos un peligro ya Cada vez más sólido Cada vez más canchero ¿Cómo vayas? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Contento? Sí Bueno, contame ¿Con las chicas cómo andamos? Bien Bien ¿Bien? ¿Ya? ¿Alguna miradora? ¿Algún club de fan? ¿Algo? Sí Quiero enviar un saludo a alguien A mi tía Blanca Y a mi tía Mili Y a mi tío Luis Que me está viendo ahora La tía es la presidenta Del club de fan Entonces viene ahí Bueno, vamos rápido Porque el tiempo es oro Como nos dijeron anteriormente David Dionis Califique Creo que no hay muchas telas por cortar La verdad que Me dejaste mudo Ian De verdad No pude expresarme No pude aplaudir No me pude parar Fue brillante Pero brillante Lo que hiciste esta noche Brillante 10 ¡Oh yeah! 10 Un 10 para llame Esta noche Se puede venir un 10 absoluto Nuevamente Clara Eso significa que me hace En el corazón Te llega, te llega Me comprende Te dije luego 10 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Marcos, por favor Ian Yo creo que tú reúnes todo Sencillez Para empezar Un castell tiene que ser sencillo Pero lo más importante Técnica Es presión Y te la juegas Porque a veces cambias un poco la melodía Y eso es característico de un cantante Ahora sí poco un 10 ¡Vamos! 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 ¡In here! De repente sacó ¡Uy! ¡Tengo ganas de fin! ¡Oh, impresionante! La rompió ¡Mi librite! Por favor Por fin te sacaste de acá esto ¿Eh? ¡Sí! ¡Bien Ian! ¡Bien Ian! Después de la versión de Miguel Gallardo Yo creo que la tuya es la que más me gusta ¿Eh? Así es que ¡Felicitaciones! ¡10! ¡Bien muchachos! ¡Vamos todavía! ¡Alicia Ramírez! Un saludo a todos mis compañeros Del Jardín Botánico De la corrida Trote y Caminata Bueno Ian Simplemente Excelente Maravilloso Conquistador ¡10! ¡Vamos! ¡Bien ahí! Y por último ¡Otro 10! Para cerrar una presentación perfecta Álvaro Ayala ¡Hola Álvaro! Voy a aprovechar Para mandarle unos saludos Unas felicitaciones A la mamá de mi hija Adri Que hoy está de cumpleaños Le mando a Rosana Muchas felicidades ¿Y de él para qué voy a hablar? ¿Qué puedo decir más de vos? ¡10! ¡11! ¡12! ¡10! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡10! ¡10! ¡10! ¡10! ¡Carlo! ¡Qué bárbaro chiquito! ¡Nota perfecta! Bien ya A disfrutar A esperar allá ¡Nada perfecta! ¡Nada perfecta! ¡Nada perfecta! CC por Antarctica Films Argentina